pues muy buenas a todos los que os incorporáis ahora a ver esta segunda tertulia de super gesto la tertulia que tenemos para gente joven intrépida y misionera y hoy vamos a contar con gente que conocéis a mí me da mucha risa porque yo os presento a gente que debería presentar porque yo soy el desconocido ellos son los conocidos aquí está pedro y pedro el castillo que es periodista y que trabaja en el grupo ápsida medias que han cambiado en el ápice de media que es donde está 13 tv me gastar cada vez está ahí hay cositas aunque se entro que ya algún día deberemos cantar rock y todo eso también a pedro pero castillo muy bien y luego al otro lado tengo a otro experto de comunicación que también es muy conocido y entonces yauma vives que es que trabaja para la acdp es el comunicarse responsable de comunicación de la asociación católica de propagandistas de la que a la que está vinculado que a la que pertenece la universidad del ceu eso sí está bien justo y que podría también estar perfectamente el rock fm también 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 cantando el rock satánico no 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 entonces no estarías aquí pero eso no se pone el rock fm eso no lo sé no bueno más vale yo lo veo en mi vida y luego hoy nos acompaña mónica marín hola mónica marín además de ser una amiga personal mía y que la conozco desde hace muchos años es fundadora de un ya no puedo decir movimiento de una asociación de un grupo de que que es una herramienta para traer pero es una ong o sea es una relación al señor es igual que se llama atari si lo pueden buscar en internet catari y además de un grupo que se formó a raíz de catari que se llama trigo 13 ella además es logopeda y trabaja pero trabaja con niños con lesión cerebral no sé si tú estás bueno pues y ella también ha tenido experiencia de misiones ella también ha estado en la selva amazónica de san ramón en perú y luego durante estos años de pandemia se ha dedicado a palencia a españa a palencia que más huelva a zamora huelva por ahora está bueno pues el tema de la tertulia de hoy es el domón se aproxima ya estamos ahí encima de la de la jornada mundial de las misiones que es el domingo 23 el lema del domón es seréis mis testigos lo elige el papa francisco para todo el mundo seréis mis testigos esto nos recuerda al último viaje que hizo juan pablo segundo a españa que era ese lema también seréis mis testigos y ahí todos le cantábamos en rock fm y en otras le cantábamos seis mis testigos pregunta dice dice un papá también santo y muy muy pero ya mucho más antiguo vosotros ni siquiera vivíais pablo sexto san pablo sexto dijo hoy más que maestro hacen falta testigos y si los maestros son válidos es porque también son testigos no hay nada más que añadir creo que siempre siempre ha sido así yo creo que atrae que atrae sí pues lo auténtico a tuvo fíjate donde hay vocaciones donde la fe sigo auténticamente con radicalidad quiero decir con radicalidad evangélica más que nada porque se lleva a la alegría y esa autenticidad o por lo menos la fe que yo entiendo esa alegría pura y es que eso es lo que contagia quien no quiere ser alegre y porque yo creo que a veces da la sensación de como que el maestro puede tener mucha verborrea de algo que no ha experimentado mientras que el testigo lo que demuestra es precisamente la vivencia que he tenido aquí y allá con respecto a unas misiones con respecto a la fe con respecto entonces da la sensación de que es más auténtico más veraz que lo que te va a contar por eso yo creo que tienen mucha fuerza los testimonios porque es gente que ha sido testigo de algo y te lo cuenta en primera persona ya no es la historia de la historia de otra historia sino que es yo lo he vivido así y me he encontrado con esta realidad entonces por eso sí que tiene sentido el decir que hacen falta más testigos más testimonios más gente que se ha encontrado en este caso con la fe y te lo cuente cómo ha sido su vivencia incluso ya no sólo tu propia perdón sobre tu propia experiencia sino también ser testigo de cómo lo está viviendo otro a mí por lo menos eso a mí me contagia muchísimo no estar rodeada de referentes que me puedan ser testigo de cómo están viviendo su vida a mí me llena el alma porque me hace querer más no me llena esas cosas me da más sed todavía para mí la clave para mí la clave es un reloj que se me está pensando claro se supone que yo tengo que ser un testigo entonces a lo mejor hay personas que creen que yo soy un testigo pero yo sé que soy un muy mal testigo y no es falsa modestia y yo sé que las personas que tengo cerca mi mujer mi hija todavía no porque no se entera de nadie es muy pequeña no pero mi familia mis amigos saben que soy un mal testigo creo que como muchos católicos porque al final pues uno como decía para veces lo que va acabando con tradicciones pero sí que a mí me ha hecho muchísimo bien conocer a testigos por ejemplo yo he tenido el regalo de poder conocerlos en irak que tenía que conocer un montón de testigos pero un montón y no digo que sea un mal testigo porque todos cometemos pecado bueno supongo que uno conoce sus propias miserias y dices que mal quiero al señor no es verdad que es más vale tener un testigo que también tiene muestra flaquezas no no sé el don perfecto porque el nombre se hizo mí no me atrae no 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 si no me refería no soy perfecto no no para nada si de hecho la belleza de los cristianos de irak es que tú los ves y son muy miserables son muy miserables los cristianos de irak hay gente que es inculta analfabetos hay dos que son empresarios que son unos desgraciados hay padres de familia que son unos mal educados con sus hijos y no saben educarles bien hay niños que son unos desobedientes o sea lo bonito es que viendo esa miseria ver hasta qué punto han podido amar hasta a punto de entregar su vida no entonces ver que que son con las mismas miserias las mismas debilidades los mismos pecados que nosotros pero han estado dispuestos a morir por cristo había un momento en que podían decir no creo en dios y seguían y su vida continuaba o yo soy cristiano entonces te lo juegas todo no está un poco en eso el tema por ejemplo de los santos por ejemplo en los santos justamente si tienen un lugar atractivos justamente dices un san juan pablo segundo una santa teresa de calcuta un san francisco de asís que los santos se atraen es justamente porque son testigos de algo y luego lo que decía llama que no han sido tampoco perfectos en su vida luego al final pues me condujeron pero y luego yo rescatando eso también creo que ya no es ser testigo tú de algo contarlo o ver que alguien es testigo y que te inspira sino nosotros dar a conocer esos testimonios acabas tú los cristianos de irak yo me imagino que de las misiones que habrás hecho también hay muchos testimonios que has querido compartir con tu entorno y habrán tocado muchos corazones y en mi caso pues lo mismo con las entrevistas al final digamos yo una de las cosas que suelo decir es que me dedico a dar a conocer la buena noticia porque no sólo cuento buenas noticias ligadas al evangelio sino buenas noticias de personas pues que han tenido un testimonio pues revelador que yo creo que suma pues en el ámbito humano en el ámbito de la pareja en el ámbito de la familia entonces como que creo que eso es como muy importante sacarlo para que eso sea de inspiración al igual que lo ha hecho los santos a lo largo de toda esta trayectoria de la iglesia pues también tenemos personas que hoy en día inspiran y que pueden servir de referente mucho más que lady gaga o cualquiera que tengamos en rock fm y estas historias no hay gente que que hoy en día tienen una forma de vida que no es perfecta pero que muchos ámbitos concretos inspiran lo que decía antes de ese don perfecto la belleza de la debilidad creo que creo que es en el prefacio de la misa de los mártires que no recordaré la frase textual me dijo un misionero argentino que es algo así como y en su debilidad muestras tu gloria cuando hablas de los mártires claro eso es lo bonito o sea tú ves un caso concreto no hay de una mujer analfabeta de irak a la que le han secuestrado la hija tres años desaparecía la hija entonces tú ves que a duras penas sabe articular palabra que su vida pues es una pobre desgraciada porque tú la veías por aquí y pensarías que vive en la calle o que vive una mujer que para ojos del mundo pues es como un desecho o sea que no que si la ves humanamente pues que puedo rescatar de aquí no estás con ella hija secuestrada de tres años otros dos hijos que pudieron escapar le preguntas oye y a los que secuestrada tu hija que aunque les dices y te dice igual que jesús en la cruz digo padre perdónales porque no sabes lo que hace entonces no es una mujer que diga pues lo que sea a mí me preguntarían eso si me pasa lo mismo primero que me los quiero cargar a estos tíos y después que a lo mejor pues si te digo que perdono porque como sé que es lo que se espera de un católico no pues oye vamos a a cumplir con lo que se espera de un católico y voy a decir que perdonó que por dentro estoy corroído por el odio y tú ves a esa mujer y ves que eso que dice que su vida acompaña lo que dice sabes que esa mujer ha perdonado y hace lo que es lo que está en su mano para encontrar a su hija pero ves que ha perdonado o sea que tiene el corazón en paz entonces eso o sea en una mujer que no o sea en mi debilidad o en su debilidad muestras tu gloria o sea ahí ves la acción del señor es un milagro eso y ese testimonio a ti que tiene que transformar o hacer un poquito mejor pero no te salva los testigos yo creo que es es como unos ejercicios espirituales tú vas a los ejercicios espirituales que la palabra es el deseo fíjate esos testimonios te hacen desear te provocan un deseo no iba a decir que qué es lo que al padre alfonso por ejemplo de el padre alfonso de san ramón si yo es que la pregunta que va a lanzar es que es ser santo ser santo es ser perfecto yo creo que precisamente los santos asumían su imperfección porque hasta que no llegas en el cielo no iban a serlo no entonces y eso era un camino y un recorrido no sea de hecho santa teresita de lisier decía que ella que sea para estar viviendo como en una vida intermedia entre una eternidad y otra eternidad no como una preparación para llegar al cielo y yo creo que precisamente es esto no y todos por lo menos con los que yo me encontrado que considero mis referentes entre los que está el padre alfonso creo que lo viven así como un yo aquí soy lo poco que puedo ser y voy a intentar contagiar todo lo que pueda no pero no contagiarme a mí mismo que eso también yo creo que es muy importante no cuando yo de testimonio no sea un pues yo porque yo porque yo creo que también hay veces que se cae mucho en eso y desde desde la mejor de las intenciones sino que no juzgo para nada que alguien no lo esté haciendo porque pero hay veces que es como vale y cristo no y yo creo que precisamente este referente no para mí es el padre alfonso y es un reflejo de cristo porque porque a sí mismo se pierde no en plan pierde totalmente su vida para que luzca la de dios y es muy fuerte porque lo ves vamos es que yo no puedo tener más admiración la verdad me ha gustado mucho esto que ha dicho de y cristo una pregunta que es una pregunta incómoda y que todos nos tenemos que hacer y lo que a veces pretendemos hablar de cristo sin hablar de cristo entonces de quién estamos hablando el otro día le preguntábamos porque estuvimos con él comiendo y tal que había estado por aquí en madrid y le decíamos y oye padre tal que piensas que le falta a los jóvenes de hoy en día bien ya sabes cómo responde ya sabes cómo responde además y dice cristo es verdad si a mí una vez una vez que le hice una entrevista en 13 tv al padre alfonso le dije bueno y me dejó corta porque me dice me dejó corta porque le dije bueno entonces si tú volvieras a la gente volvieras a hacer misionero me dice no y ojo ya metió la pata en esta entrevista aquí muy buenísimo no 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 corta y eso no la respuesta fue dice yo sería lo que dios quisiera que fuera si quiere que sea un misionero yo lo sé me volvería a dejar sorprender por el señor tocado y hundido claro claro es así no es así es así es decir uno tiene la cabeza puesta en dios o al final lo que estamos creando es lo que tú decías en otras ocasiones verdad de que un mundo precioso pero es falso es de apariencias del aparentar en la bondad y la alegría la esperanza entonces el testimonio de los el testimonio de los misioneros vosotros creéis que los misioneros en la sociedad fácil de españa de los ciudadanos españoles son testigos de algo los aportan algo los necesitamos urgentemente por favor o sea no sólo el conocer el testimonio de lo que están haciendo en otros países saber que la iglesia está muriendo por por nuestros amados en la fe en otros países sino también aquí yo me acuerdo que un sacerdote en barcelá me decía es que ya no hace falta irnos a kenia o donde sea tenemos que bajar de la diagonal ir a evangelizar por debajo la diagonal porque ya o sea estamos en la sociedad que tiene como vestigios de algo que fue cristiano pero que ya está cristianizada también también apunto que o por lo menos así cuando yo explico el por qué vamos de misiones o de experiencias misioneras total es o yo lo no sé lo mundan hizo no para mí es como irte a hacer un máster en vida entonces hay veces que las prácticas si las prácticas yo he recibido no la teoría en catequisis no sé cuántos tal luego he sido catequista luego no sé cuántos o sea he estado en salida genial si aquí hay que hacer misión sí pero ver cómo viven en adyentes que es como en tierra de misión donde no hay como una estructura de iglesia con muchísima abundancia de sacerdotes de tal sino que hay pocos recursos no ves como se las tienen como que apañar no hay ser creativos y yo si me voy a perú y repito y quiero que la gente venga y quiero que se contagien del padre alfonso en concreto o de otros tantos que hay allí es para que absorban esa creatividad que yo creo que lo siento si alguno ha sido ofendido hemos perdido un poco no o sea hemos dejado de dejar que dios sea el que lo lleve y sea creativo y abierto a las cosas nuevas y no lo de siempre y no está mal lo de siempre no no sólo yo creo que en las misiones hay mucho de confiar en dios y de mucha providencia y aquí por lo menos me atrevería a decir en occidente en la providencia y esa confianza ya no se lleva tanto porque lo necesito tener atado es este rollo de bueno pero confía en dios ya pero entonces confía de verdad y entonces eso en las misiones yo creo que es el pan nuestro de cada día esto es realmente si se saca es porque dios quiere y lo tienen como muy interiorizado es una explicación yo creo espero que nosotros tenemos todo controlado todo y eso es frustrante porque es todo voluntad 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 y es torta tras torta pero también es verdad que por ejemplo en otros países que dicen oye tu fe o tu vida entonces son dos opciones entonces puedes o coger tu vida o hacer un salto al vacío y decir cristo entonces cuando tú saltas al vacío estos movimientos en la iglesia pues que tienen pasos y que tienen momentos en el camino que hacen no en el que hacen un salto al vacío cuando saltas al vacío al infinito porque decir cristo y renuncia a mi vida es un salto al infinito inmenso ahí te das cuenta que el señor nunca te deja caer nunca te deja caer pero claro para ver que el señor nunca te deja caer tienes que saltar al vacío entonces ahí en estos países efectivamente te empujan entonces aquí aunque pueda parecer al contrario lo tenemos un poco más complicado por aquí no te obligas al vacío aquí son pequeñas renuncias esconder que tienes fe esconder que tal esconder que cual entonces y tampoco se te pide un salto al vacío aquí se te pide un saltito que me he torcido el tobillo que se me ha rotado un poco se me ha quedado la uña un poco negra y se me va a caer se te pide eso pero ni siquiera eso somos capaces yo creo de de hacer una cosa también yo no soy en esta mesa soy el único que no es joven de verdad en serio o sea yo eso es así no pero el espíritu es lo importante el espíritu no es verdad eso entonces pero yo entonces quizás soy el que menos sé de estas cosas pero los jóvenes de hoy reciben tal cantidad a través de imágenes de la imagen está yo los youtubers los ins los instagram es los influencers los influencers y toque sal puede haber un testimonio que impresione de un misionero de un de un cristiano es decir estamos están recibiendo tal cantidad de datos continuamente y de imágenes y de y de y de y de y además falsos en muchos casos yo creo que un baile para contar a un baile en tiktok dudo que pueda acercar a alguien al señor aunque sea con una música cristiana o con lo que sea aunque sea una música de 13 lo dudo ahora un testimonio desde luego y está listo estoy convencido que los vídeos que hace pedro segundo que hacen bien a muchísima gente o sea porque son además son son verdaderos hay una belleza en la enfermedad hay una belleza en el sufrimiento ver como el señor rescata eso no entonces claro que hay espacio para lo que yo creo que no hay espacio que es una pérdida de tiempo es hacer el tonto con la excusa de 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 vamos a acercarnos a bueno y yo creo que en el fondo me gusta mucho la figura de que de que hay en la película está el pinocho de pepito grillo de de conciencia todos todos en general tienen hay un pepito grillo que incluso cuando están viendo a esos influencers instagrams tiktokers y tal saben que lo que les están contando aportando tampoco es para tanto y al final incluso esta gente va va perdiendo terreno en esa red social o y hacen lo que sea por mantenerlo bueno pues pues ahora que estoy perdiendo seguidores voy a hacer la nueva chorrada de lo que sea no y entonces creo que casi todo el mundo es consciente de dónde está realmente el auténtico y dónde está un poco lo casi lo lo mundano y no dentro sólo de la gente de fe sino que que va más a más afuera y que esta gente es la primera que luego cuando les cuentas tú decías que ibas a institutos muchas veces que les cuentas a lo mejor algún testimonio de cristianos perseguidos en irak son los primeros que se quedan flipados diciendo ostras y por eso creo que puede tener tanta fuerza hoy en día o sea que los testimonios los misioneros todas estas historias pueden ser una manera muy bonita de hacer llegar la figura de jesús porque el señor se sirve de los testigos sí sí porque no no es hablar del padre alfonso no es la figura del padre alfonso a la que te quiero dar a conocer no es el padre alfonso porque detrás tiene a un referente mayor que es jesús o sea nos tenemos que creer que somos siervos inútiles del señor recuerdo después de una proyección del documental eran en un convento de carmelitas en granullés cerca de barcelona entonces había un día apareció un documental y luego el día siguiente ya como una tertulia y tal desde el segundo día se me saca una persona y me explica que viendo el testimonio de esos testigos esos quizás eran que habían perdonado como esa madre después de 47 años había ido a su madre a pedirle perdón llevamos una vida sin sin sumarse a que el señor a través de los testigos que viven auténticamente esa fe y que vienen enamorados de él se sirve de las formas más raras es decir de repente en una parroquia perdida en un pueblo al lado de barcelona va un tío no se sabe por qué ve una una historia de una mujer que no sé cuántos y de un señor que ha perdonado a quién y de otros que dicen que viene en paz y no sé cuántos y de repente el señor en su corazón dice pum y se va a su madre después de casi 50 años a pedirle perdón yo creo que nunca nunca sabemos hasta qué punto puede llegar a impactar el testimonio de una persona pero perdón por ser la que lleva el pero creo también que hay veces que después del testimonio falta una invitación porque hay gente que sí que está muy despierta y como digo hay testimonios que a saber de qué manera pueden impactar en el corazón de alguien pero hay alguno que a mejor está más dormidito que suele pasar acomodado ahí en el salón de actos porque a mí me ha pasado también en colegios ir a tal y ves a los chavales así y es como y tú sabes como el lanzar la pelota también un poco no los espectadores eso es la parábola del sembrador cuando jesús echa a sembrar entonces hay gente que lo toma con mucho entusiasmo pero luego a mí lo que me da miedo es lo que tú acabas de decir tiene que haber una invitación porque el mundo te como los jóvenes con con perdón perdón por los jóvenes pero son más débiles ante el mundo porque 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 es que es una presión muy gorda total y vivimos de experiencias y con eso también hay que tener yo creo que mucho cuidado porque vivimos en el mundo del consumismo y también el consumismo de testimonios si me apuras y de lo que y por eso dos cosas creo que es muy importante los grupos las comunidades precisamente para que acompañar ese acompañamiento ojo y esa formación también que puedan ofrecer y dos tener y ser consciente de que no es el personaje sino la persona que está detrás que en este caso es dios o sea esto que decía overbooking de testimonios y casi que tienes la sensación de que tú tienes que tener también un testimonio por tanto por tanto me voy a ir al congo a que me corten un pie y poder decir si tuve un testimonio me cortaron un pie y eso me llevo a adiós no porque dices es que no 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 te has dado cuenta de la realidad o sea no eras tú no era la señora esta de irak no era es el que había detrás entonces tú lo puedes tener en tu vida sencilla humilde cotidiana con lo que respecto a lo primero que tú has dicho el papa benedicto 16 la última vez que vino a españa a los jóvenes en cuatro vientos les dijo que no se puede ir porque de cristiano por libre hay que vivirlo en común hay que verlos juntos a otros que te fortalecen que te animan que te mantienen en pie y que te y que te alienta cuando te ves en las dificultades y eso que decía a mí hay un sacerdote que siempre dice lo mismo o sea está muy bien hacer cosas y tal pero luego a esa gente que le ofreces cosas tienes que ofrecerle el acompañamiento no porque a veces es como eso un supermercado toma te doy esto y te espabilas no no hay que acompañar exactamente yo por ejemplo eso tengo la suerte también de que por ejemplo en cursillos o así después se acompaña muchísimo no sal les presentas como al señor en plan pum pero luego no es un alas venga ya hará sino que yo creo que es súper súper importante igual también después de una experiencia misionera después de encontrarte con un testimonio tan fuerte de una persona hay que asimilarlo hay que masticar lo como tú te lo llevas a tu vida ya hay otra cosa que yo no vamos a hablar de ello porque ya me están diciendo que esto se tiene que acabar porque el anillo por este pinganillo que no tengo verdad me están diciendo eso pero hay una cosa que también yo llevo gente de experiencias misioneras y muchas veces lo viven para luego decirlo a los demás no lo quieren vivir ellos interiormente sino vamos a hacer una foto venga vamos a grabar y déjame en paz déjame en paz vive lo que estamos viviendo vivimos hacemos las cosas para luego poderlas mostrar pero perdón fotos con negritos en kenia y demás no son de grazos son super malapos de negritos por los niños pequeños son pequeñitos y no sabéis la felicidad que esconden como la tuya espero exacto pero yo creo que tiene que haber un equilibrio o sea como digo tampoco quiero demonizar lo otro al contrario creo que tiene que también haber esa es escaparate está claro es dar testimonio el volunturismo bueno sí eso es verdad que contar lo que pasa ahí sí que es lo que nos toca ahora cuánta gente ha ido con esa idea de volunturismo y vuelve con la idea de hacer bueno mira jesús garcía se va michugore para descubrirlo y vuelve converso pues nosotros también nos convertimos al tiempo que estamos ya hemos pasado los 24 minutos en esta tertulia y nos tenemos que ir por lo tanto ya me vives muchas gracias por estar aquí pero el castillo muchas gracias por haber venido y hacer de estar de fila con nosotros y mónica marín es un placer que vaya todo muy bien y que jatari tire para arriba y ustedes y yo los todos los que estamos aquí nos vemos dentro de 15 días otra tertulia hablaremos de misiones como siempre